Nosotros como municipio lo hemos planteado del primer momento, no vamos a ser ajenos ni vamos a dejar de involucrarnos en una materia que es importante y que preocupa a los vecinos de la ciudad. Vamos a estar trabajando conjuntamente y complementariamente con la policía de la provincia. Nosotros hemos definido un plan que tiene tres etapas. Nuestro ente preventivo urbano comienza en una primera etapa con los tres patrulleros que ya la provincia ha cedido, con 15 agentes preventivos urbanos recorriendo los distintos sectores de la ciudad, interactuando con las organizaciones sociales, con las vecinales, también con las organizaciones intermedias, con los clubes, con cada uno de los referentes barriales. Y una segunda etapa va a ser con la colocación de cámaras, que va a ser a fin del presente año, para culminar en los primeros meses del año que viene con la conformación de lo que es la central de monitoreo urbana en prevención y seguridad. Es decir, en lugares estratégicos, las cámaras colocadas, coordinadas con la policía de la provincia y con los agentes preventivos municipales, haciendo prevención y seguridad de las ciudadanas. De manera que son noticias buenas que vamos a implementar conjuntamente con el gobierno provincial en materia de seguridad.